qué tal cómo estás en este vídeo te voy a hablar de qué es el bitcoin mi nombre es eric lópez y te invito a que te suscribas al canal le des ahí en la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba algún otro vídeo y tomes ventaja de esto de este tipo de información que estoy subiendo actualmente estoy con una serie de vídeos que tienen que ver con el bitcoin y las divisas electrónicas en mi pasión es el emprendimiento las inversiones los negocios pero estoy enfocado en divisas electrónicas quise hacer este vídeo de qué es el bitcoin porque quiero empezar con lo básico para que puedas entender un poco de cómo nació esto y a dónde vamos a llegar en los próximos años pero bueno que es el bitcoin el bitcoin es una divisa electrónica es una criptomoneda inventada en el 2009 ok esta es una divisa que fue creada por satoshi nakamoto y resulta que sucede que en el satoshi nakamoto nos la da al mundo me refiero de una manera gratuita y esto sucede en el 2009 después de que el mundo pasa por una de las grandes recesiones una de las catástrofes más grandes en la economía internacional que es cuando vivimos lo de la crisis por la industria de hipotecas bienes y raíces y bueno después de esto después de cómo los bancos abusaron cómo se aprovecharon de demasiadas personas a los cuales les quitaron su lana y bueno pues esto causó que perdieran su casa y se hizo un desmadre a nivel internacional en el 2009 satoshi nakamoto que no sabemos si es una persona o es una organización o un grupo de personas nos viene a entregar esta tecnología y esta nueva opción para intercambiar valores en medio por medio de internet ok entonces nace en el 2009 y de momentos el bitcoin se conoce como el patrón de oro digital en la red de la criptomoneda es el pionero dijo el pionero en el blog chain technology que hizo posible el dinero digital en su valor ha crecido más de un mil por ciento en los últimos años en el 2009 valía centavos de dólar en el 2010 sigue creciendo 11 12 por ahí llega hasta los mil dólares después cae sigue subiendo y actualmente tenemos un valor si no me equivoco anda como en 6200 dólares ya tenía unas bajadas de los últimos días se dice que sólo se crearán 21 millones de bitcoin lo cual pues nos dice que su oferta va a ser controlada sólo va a existir una cierta cantidad de bitcoin pero bueno eso no significa que uno va a perder acceso a esta divisa los bitcoin se pueden fraccionar en centésimas de bitcoin milésimas entre muchas fracciones o sea tú puedes comprar partes de bitcoin se dice que bueno nada más va a dar 21 millones y que por lo mismo que no se producen sino se van a producir y producir y producir como resulta en algunos países de que se agarran imprimiendo billetes al away y esto causa de que el valor se vaya para abajo de que la moneda se evalúe bueno pues el caso no va a suceder con bitcoin al contrario se van a producir sólo cierta cantidad y se estipula que en un futuro el valor del bitcoin crezca por lo mismo al crearse mucha demanda bueno el valor del bitcoin va a subir esa es una idea de momento se el volumen de la franja de transacción diaria del bitcoin llega hasta los 3300 millones de dólares imagínate que 3300 millones de dólares en un día ha sido interesante ha sido atractivo es este mercado ok el bitcoin bueno pues gracias a su tecnología blockchain uno puede tener el control absoluto sobre el dinero y las transacciones sin tener que pasar por un tercero como el banco o paypal resulta que bueno si tú estás aquí en línea y dices ok cabrón pues quiero comprar algo en ebay o en amazon o en cualquier plataforma en internet para pagarle a alguna persona tú tienes que utilizar un intermediario que puede ser paypal o puede ser western union o puede ser cualquier otra plataforma en línea con bico y no lo único que necesitas es tener una cartera electrónica y que la otra persona tenga una cartera electrónica para que tú le hagas llegar el dinero es muy eficiente yo lo he utilizado y es muy eficiente en ocasiones por el tráfico tarda un poquito más tarda un poquito menos pero está súper chido si hay transacción si hay transacciones si hay comisiones hay que ser honestos las comisiones son muy bajas pero yo creo que lo que hace más cómodo el uso del bitcoin es lo rápido que se tarda en mandar dinero y la comodidad de que tiene se titular está está muy chido hay algunas compañías de medios y las las empresas de inversión en corea del sur india australia japón comenzaron a discutir cómo el bitcoin puede superar el valor de muchas monedas fiduciarias en el futuro también por ahí un reporte en abc news un servicio nacional de noticias en australia informó que recientemente que es probable que el bitcoin reemplace al dólar como divisa internacional en los próximos 10 años quien sabe si esto suceda no sabemos que pueda pasar pero lo que sí digo yo y lo que sí estoy seguro es que nos vinieron a entregar esta nueva tecnología como otra opción para intercambio de valores otra opción para comprar para vender para mandar dinero a cualquier parte del mundo entonces yo creo que es este un tema súper interesante si tú apenas estás escuchando de esto bueno pues estás en buen momento para empezar a aprender a estudiar y tomar ventaja de todo lo que está pasando a nivel global siempre las personas que toman iniciativa primero como dicen por ahí el que pega primero pega dos veces y bueno si a ti te gusta este rollo de las inversiones si te gusta este rollo de las de los mercados a nivel global es una buena opción para que lo estudies y tomes ventaja de todo esto que está pasando yo en lo personal a mí me encanta lo que son finanzas yo venía trabajando con el mercado de valores desde hace como unos siete años estoy estudiando eso he comprado y vendido algunas acciones pero cuando llegué hace dos años y medio no miento fue hace como tres años que llegué a este tema de las divisas digitales dije cabrón este es un tema súper interesante y que por lo mismo que es muy joven hay mucho margen para crecer hay un campo enorme para aprovechar y pues tomar ventaja y ganar algo aunque sea poco entonces si te gusta este rollo por ahí te dejo esta información espero que te haya servido es algo muy básico si te gustó bueno dale like me puedes dejar tus comentarios por ahí estoy preparando más información para tocar a detalle punto a punto muchos de los temas que tienen que ver con bitcoin así que suscríbete al canal para que aproveches de esta información y pues bueno espero verte pronto te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo